Buenas tardes, mis hermanos y hermanas en Jesucristo. Este anuncio de servicio público es presentado por la Iglesia de Natividad y la Clínica Médica Gratuita Madre de la Misericordia en Manassas. Por favor, escuchen y tengan en cuenta las siguientes precauciones de salud en este momento del coronavirus. Debe mantenerse al menos a seis pies de distancia de cualquier persona en todo momento. El uso de máscaras no le impide contraer el virus, principalmente protege a los demás de ti. Asegúrese de usar su máscara en todo momento. Debe usarla adecuadamente. Lo que significa que deben cubrir en la nariz para evitar que el flujo de aire pase por encima o por debajo de su máscara. Si tiene una máscara casera, debe tener al menos cuatro capas. Si son dos capas, puede colocar una gasa o una toalla de papel entre las capas para que sea efectivo. Este virus vive en las superficies durante varias horas. Recuerde que no tiene que tener síntomas para contagiar a los demás. Sea prudente y no solo proteja, sino que también proteja a los demás y evite infectar a las otras personas. Muchísimas gracias por este tiempo y oportunidad para platicar con usted. Yo quiero decir que vamos a recordar nosotros en las oraciones. Gracias. 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 Gracias.